Prueba de cámara del Samsung Galaxy S23F. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y con buena salud. Hoy les tengo un vídeo nuevo e importante, que es una prueba de la cámara del Samsung Galaxy S23F. Espero que te guste, pero antes de ver el vídeo suscríbete al canal para recibir todo lo nuevo y útil. Ahora sigamos con la explicación. Al final del vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en un nuevo vídeo. Sometimos el Samsung Galaxy S23F a rigurosas pruebas de cámara Xomark para medir su rendimiento en calidad de foto y vídeo y zoom desde la perspectiva del usuario final. Este artículo explica el rendimiento del dispositivo en una variedad de pruebas y varios casos de uso comunes y tiene como objetivo resaltar los resultados más importantes de nuestras pruebas con un fragmento de los datos capturados. Descripción general Especificaciones de la cámara principal Principal Sensor de 50 MP Lente F1.8 Haz de doble píxel Estabilizador óptico de imagen OIS Cámara ultra gran angular Sensor de doble píxel Precisa del sujeto y amplio rango dinámico Buen rendimiento para la cámara ultra ancha Estabilización de vídeo efectiva contra sinestabilidad del enfoque automático y artefactos Por ejemplo, textura en movimiento En vídeos con poca luz aparecen sombras en los objetos en movimiento Ruido con poca luz, especialmente en modo fotografía El Samsung Galaxy S23 se obtuvo un rendimiento general muy sólido para un dispositivo de gama alta en la prueba de cámara Xomark Sea una buena opción para fotografía de paisajes En el lado negativo, se pueden notar algunos artefactos, como imágenes fantasma en objetos en movimiento, especialmente al filmar escenas con poca luz Los resultados en modo vídeo también fueron buenos, especialmente al grabar en condiciones de luz diurna La estabilización de vídeo funcionó de manera efectiva y el metraje grabado tenía altos niveles de textura Sin embargo, a medida que los niveles de luz disminuyeron, aparecieron artefactos, específicamente temblores en algunas áreas del encuadre Resumen de la prueba acerca de las pruebas de cámaras Xomark Las evaluaciones de cámaras Xomark se llevan a cabo en laboratorios y en situaciones del mundo real utilizando una variedad de sujetos Los resultados se basan en pruebas objetivas, en las que los resultados se calculan directamente mediante un software de medición en la configuración de nuestro laboratorio Y en pruebas de percepción, en las que un sofisticado conjunto de métricas permite a un grupo de expertos en imágenes comparar aspectos de la calidad de la imagen que requieren juicio humano Las pruebas del teléfono inteligente involucran a un equipo de ingenieros y técnicos durante aproximadamente una semana La calidad de la imagen, el zoom y el vídeo se califican por separado y luego se combinan en una puntuación general para comparar cámaras en diferentes dispositivos Para obtener más información sobre el protocolo de cámara Xomark, haga clic aquí Más detalles sobre las puntuaciones de la cámara del teléfono inteligente están disponibles aquí La siguiente sección reúne los elementos principales de las pruebas y análisis integrales de Xomark Las evaluaciones de desempeño completas están disponibles a pedido Por favor contáctenos para saber cómo recibir un informe completo Las fotos acerca de las pruebas fotográficas con cámara Xomark para la grabación y el análisis Los ingenieros de Xomark capturan y evalúan más de 2.600 imágenes de prueba en entornos de laboratorio controlados y en escenas exteriores, interiores y paisajes con poca luz Utilizando la configuración predeterminada de la cámara El protocolo fotográfico está diseñado teniendo en cuenta casos de uso clave y se basa en escenarios fotográficos típicos, como retratos, familias y paisajes La evaluación se realiza examinando visualmente las imágenes comparándolas con una referencia de escenas naturales y realizando mediciones objetivas en imágenes de gráficos tomadas en el laboratorio bajo diversas condiciones de iluminación de 1 a 1000 más lux y temperaturas de color de 2300K a 6500K El color la exposición y el color son características clave de unas fotografías técnicamente buenas Para la exposición, la principal característica que se evalúa es la luminosidad del sujeto principal a través de diferentes casos de uso como paisajes, retratos o bodegones Otros factores que se evalúan son el contraste y el rango dinámico, por ejemplo, la capacidad de representar detalles visibles en áreas brillantes y oscuras de la imagen La repetibilidad también es importante porque demuestra la capacidad de la cámara para proporcionar la misma vista al tomar varias fotografías de la misma escena Para el color, los atributos de calidad de imagen analizados son la reproducción del tono de piel, el balance de blancos, el sombreado de color y la repetibilidad En cuanto a la reproducción del color y el tono de la piel, penalizamos los colores no naturales, pero respetamos la elección de color del fabricante Enfoque automático Las pruebas de AF se centran en la precisión del enfoque, la repetibilidad del enfoque, el retraso del tiempo de disparo y la profundidad de campo El retraso en el disparo es la diferencia entre el momento en que el usuario presiona el botón de captura y el momento en que realmente se captura la foto Esto incluye la velocidad de enfoque y la capacidad del dispositivo para capturar imágenes en el momento adecuado, lo que se denomina capacidad de sin retraso del obturador Aunque una poca profundidad de campo puede resultar agradable para un retrato de un solo sujeto o un primer plano También puede resultar problemática en algunas circunstancias específicas, como los retratos de grupo se prueban ambas posiciones La precisión del enfoque también se evalúa en todas las imágenes de la vida real capturadas, desde el infinito hasta sujetos en primer plano y en condiciones de poca luz y exteriores Textura Las pruebas de textura analizan el nivel de detalle y la textura de los sujetos en imágenes capturadas en el laboratorio, así como en escenarios de la vida real Para fotografías de paisajes, se presta especial atención al nivel de detalle en las áreas claras y oscuras de la imagen Las mediciones objetivas se realizan en imágenes de cartas capturadas bajo diferentes condiciones de iluminación de 1 a 1000 lux y diferentes tipos de condiciones de rango dinámico Los gráficos utilizados son el gráfico especial Xomark, de MC, y el gráfico de Adleaves Ruido Las pruebas de ruido analizan diferentes atributos del ruido, como densidad, color, granularidad y estructura, en imágenes del mundo real, así como en imágenes de gráficos capturadas en el laboratorio Para imágenes naturales, se presta especial atención al ruido de rostros y paisajes, pero también a zonas oscuras y condiciones de alto rango dinámico También se evalúa el ruido de objetos en movimiento en imágenes naturales Las mediciones objetivas se realizan en imágenes de gráficos capturadas en diferentes condiciones de 1 a 1000 lux y diferentes tipos de condiciones de rango dinámico La tabla utilizada es la tabla de hojas muertas y la medida estandarizada es el ruido visual derivado de la norma ISO 15739 Avance Las pruebas de vista previa analizan la calidad de la imagen en la vista previa de una imagen de la aplicación cámara Prestando especial atención a la diferencia entre captura y vista previa, especialmente con respecto al rango dinámico y la aplicación del efecto bokeh La suavidad de la exposición, el color y el ajuste del enfoque también se evalúan cuando se hace zoom desde el factor de zoom mínimo al máximo disponible La velocidad de fotogramas de la vista previa se mide utilizando el temporizador LED Global Dar un golpe de zoom acerca de las pruebas de zoom en la cámara de Exomark Los ingenieros de Exomark capturan y evalúan más de 400 imágenes de prueba en entornos de laboratorio controlados y en escenas de exteriores, interiores y paisajes con poca luz Utilizando la configuración predeterminada de la cámara y haciendo zoom en varios factores de zoom Desde zoos de rango ultra amplio hasta zoom de alcance ultra largo La evaluación se realiza mediante inspección visual de imágenes comparándolas con una referencia de escenas naturales y realizando mediciones objetivas de imágenes de mapas tomadas en el laboratorio en condiciones variables de 20 a 1000 lux y temperaturas de color de 2300 k a 6500 k Ancho Estas pruebas analizan el rendimiento de la cámara ultra gran angular en varias distancias focales de 12 mm a 20 mm Se evalúan todos los atributos de calidad de la imagen, prestando especial atención a artefactos como aberraciones cromáticas, suavidad de la lente y distorsiones Las imágenes a continuación son un extracto de las escenas probadas Televisor Todos los atributos de calidad de imagen se evalúan en distancias focales de aproximadamente 40 mm a 300 mm, prestando especial atención a la textura y los detalles El resultado se obtiene a partir de una serie de mediciones objetivas en el laboratorio y análisis de percepción de imágenes de la vida real Video acerca de las pruebas de vídeo de la cámara Txomark Los ingenieros de Txomark capturan y evalúan más de 2,5 horas de vídeo en entornos de laboratorio controlados y en escenas de paisajes con poca luz Tanto en interiores como en exteriores, utilizando la configuración predeterminada de la cámara La evaluación consiste en la inspección visual de vídeos naturales capturados en diferentes condiciones y la realización de mediciones objetivas en vídeos de chartreuses grabados en laboratorio en diversas condiciones desde 1.000 más lux y temperaturas de color desde 2.300 K hasta 6.500 K Bandera Las pruebas de exposición evalúan el brillo del sujeto principal y el rango dinámico, es decir, la capacidad de representar detalles visibles tanto en áreas brillantes como oscuras de la imagen También se analiza la estabilidad de la exposición y la adaptación temporal El análisis de la calidad de la imagen analiza la reproducción del color, la reproducción del tono de la piel, el balance de blancos, el sombreado del color, la estabilidad del balance de blancos y su adaptación cuando cambia la luz Textura Las pruebas de textura analizan el nivel de detalle y la textura de vídeos del mundo real, así como vídeos gráficos grabados en el laboratorio Las grabaciones de vídeo naturales se evalúan visualmente, prestando especial atención al nivel de detalle tanto en las zonas luminosas como en las oscuras Se realizan mediciones objetivas de grafemas tomados en diversas condiciones, desde 1 hasta 1.000 lux Los gráficos utilizados son el gráfico Dexomark, de MC, y el gráfico de Adleaves Ruido Las pruebas de ruido analizan diferentes atributos del ruido como densidad, color, granularidad, estructura y aspectos temporales en grabaciones de vídeo de la vida real, así como vídeos de histogramas capturados en el laboratorio Los vídeos naturales se evalúan visualmente, prestando especial atención al ruido en zonas oscuras y condiciones de alto rango dinámico Las mediciones objetivas se realizan en videoclips de histogramas grabados en diversas condiciones, desde 1 hasta 1.000 lux El esquema utilizado es el gráfico de ruido visual Xomark Al final del vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en un nuevo vídeo